... Señoras, señores, buenas noches, muchísimas gracias... ...por elegir un día más la televisión de Tarifa para informarse. ...comenzamos en nuestro informativo de hoy viernes 13 de agosto... ...y lo hacemos como cada día ofreciéndoles un breve aperitivo... ...de los temas destacados en nuestro sumario. El pregonero de la Feria de Fascinas 2010 sorprendió al público... ...con un discurso emotivo y acompañado de músicos amigos... ...y es que el acto oficial de coronación estuvo cargado de novedades... ...que gustaron al público sobre todo por su agilidad. De la Encina anuncia que la mejora de las intersecciones en la Nacional 340... ...es un objetivo del Ministerio de Fomento. El diputado nacional dijo hoy en Tarifa que es la única solución a corto plazo... ...para el colapso del tráfico en verano. Casetas más grandes y más atracciones infantiles, así como puestos de venta... ...son resultado del cambio de ubicación del Real de la Feria de Tarifa. El gobierno que admite la distancia del nuevo emplazamiento... ...entiende que el cambio en general será para mejor. Una coronación con muchas novedades se vivió ayer en Fascinas. De manera puntual comenzaron el acto oficial que fue especialmente emotivo... ...gracias también al pregonero Sebastián Álvarez... ...quien sorprendió haciéndose acompañar de músicos amigos de Fascinas... ...pero que también él fue sorprendido por estos mismos músicos. La primera de las novedades de la coronación de Fascinas ayer noche... ...fue la agilidad del acto. El ayuntamiento de la población buscaba precisamente esta cualidad... ...de manera que no solo se inició con puntualidad... ...sino que las reinas, juvenil e infantil, Ángeles Canas y Blanca Gutiérrez... ...recibieron su corona nada más subir al escenario. Ellas fueron precisamente las que recibieron así al resto del cortejo. Se le impondrá la banda... ...y luego la corona. Mientras que le están poniendo la banda y la corona yo quiero decir que no sé de quién... ...a quién corresponde pero que la noche que nos ha tocado... Momentos después las jóvenes Carmen Moraga, Maite Álvarez, Inmaculada Jiménez, Pastora Casas, Ana Victoria Toledo... ...Virginia Pacheco y Estefanía Ruiz subían al escenario. Fueron seguidas por la mirada atenta de un público entusiasta. También las más pequeñas castaron la simpatía del público. Eva Gutiérrez y Elena Moya aparecieron ataviadas para la ocasión... ...con toda la ilusión de vivir una feria muy especial. Pero sin duda otro de los momentos esperados de la noche fue el del pregón de Sebastián Álvarez. Ya previamente había levantado gran expectación y demostró que había razones para ello. El pregón de Álvarez Cabeza fue un agradecimiento continuo a su población... ...y a cuantos han tenido la suerte de trabajar a su lado. Públicamente, aquí esta noche, quiero pregonar mi agradecimiento más sincero a mi familia... ...y a los amigos más íntimos. Entre ellos, uno muy especial, como es mi amigo Juan Alcárdez... ...y a todos los vecinos de este bendito pueblo que me admitieron, me quisieron y aguantaron. Sobre todo, porque me hicieron sentir la felicidad de vivir aquí con ellos y junto a esta maravillosa sierra. Otra de los elementos más atractivos del pregón fue la presencia de los músicos de Alvareda. Sebastián sorprendió con ellos y con su música... ...pero también ellos lograron sorprender a Sebastián interpretando una sevillana en su honor. ...y dio la luz de mi fascina un día de Navidad, un día de Navidad... ...y sus padres decidieron de llamarle Sebastián, y sus padres decidieron de llamarle Sebastián... ...el pego de lo que ve es un hombre de fascina, de fascina cien por cien... ...y suelta en tu medio frío, dejó de lo conozco... La presentación del acto corrió a cargo del hostelero Luis González Ardalla... ...quien también gustó especialmente al público fascinense. Por cierto, que después de este informativo podrán ustedes disfrutar de las mejores imágenes... ...y de los momentos más emocionantes vividos ayer en Fascinas. El acto oficial de coronación será emitido por esta televisión en tan solo unos minutos. Permanezcan atentos. Y de evitar el colapso en la Nacional 340, con esto cambiamos de asunto... ...y de la mejora del litoral, han hablado en Tarifa los parlamentarios... ...José Luis Blanco, Salvador de la Encina y María Cózar. El alcalde les ha trasladado su preocupación por contar con la depuradora para la ciudad... ...y por dar soluciones a otros problemas puntuales, como los del sector pesquero, por ejemplo. Esta imagen viene repitiéndose en Tarifa cada verano. El colapso de vehículos a lo largo de la Nacional 340, por sus muchas intersecciones... ...es un problema para quienes quieren disfrutar de la playa... ...y para aquellos que necesitan desplazarse por cuestiones de trabajo. Distintos parlamentarios han visitado hoy al Ayuntamiento para hablar sobre ello. Todos apuntan al proyecto de la autovía como solución del problema... ...pero se sabe que otra solución más inmediata y puntual... ...pasa por la mejora de las intersecciones. Dicen que el Ministerio de Fomento ha destinado una partida de 7 millones de euros con este objetivo. La carretera actual se está manteniendo con un esfuerzo económico importante... ...pero eso no es suficiente, hay que hacer más. Y por eso, lo dije en la última visita al alcalde y se lo recuerdo ahora... ...que el Ministerio de Fomento tiene proyectado aprobar antes de final de año... ...un proyecto de mejoras de intersecciones, de puntos kilométricos, 7 concretamente... ...si no recuerdo mal, con un coste superior a 7 millones de euros... ...con una cifra muy importante, estamos hablando de 1.100 millones de pesetas... ...entre Tarifa y BG para dar mayor fluidez al tráfico, mejorar la seguridad... ...evitar colas, porque al estar esas intersecciones hechas hacia la derecha e izquierda... ...va a evitar colas y en definitiva actuar sobre la infraestructura... ...hasta que llegue la autovía. Y la parlamentaria andaluza María Cózar ha mirado hacia el interior... ...al Parque Natural de los Arcor Nocales y a las 11 dehesas tarifeñas... ...que proporcionan corcho. Ha anunciado en este sentido que presentarán un proyecto... ...para la transformación y nuevos usos del corcho de tarifa. Y en eso hemos presentado una proposición de ley en el Parlamento... ...en la que pedimos apoyo a la transformación y a nuevos usos en el corcho. Pedimos que se transforme en Andalucía, que se investigue... ...en qué nuevos usos se puede utilizar. El corcho tiene usos importantes, desconocidos a lo mejor por la mayoría de las personas... ...como aislante, es el mejor aislante que hay en todas las viviendas... ...prototipos de viviendas bioclimáticas es el aislante que están utilizando... ...por sus propiedades naturales mejor que ningún otro. Pero también en los motores y de técnicas muy avanzadas también se puede usar... ...por lo que se podría investigar también ahí. ¿Qué tratamiento tendríamos que darle al corcho para que estuviera en condiciones... ...para transformarlo aquí y que estuviera en condiciones de usarlo en eso? Pero quien realmente creemos que le puede dar una oportunidad al corcho en la construcción. Entendemos que dejar de usar un material que es derivado directamente del petróleo... ...como es el polietileno en favor del corcho. Tiene unas ventajas medioambientales para las que podemos conseguir ayudas... ...incluso de la Unión Europea o accediendo al mercado de derechos de emisiones, por ejemplo. El otro parlamentario andaluz, José Luis Blanco, se ha dedicado a hablar del litoral... ...y del recurso turístico que supone para toda Andalucía. Pero en una cita previa el alcalde se mostró preocupado por otras cuestiones... ...muy innecesarias para la ciudad como la construcción de la depuradora de aguas residuales. También el empleo en tarifa ha sido una cuestión discutida... ...especialmente en el sector pesquero que, según el alcalde, no atraviesa los mejores momentos. Yo, en la sala previa que hemos tenido, pues he trasladado... ...qué es lo que nosotros consideramos que es importante para el municipio... ...y que verdaderamente tenemos un problema como es el colapso de la cuarentioso... ...el problema que tenemos en tarifa, que nos quedamos bloqueados... ...sobre todo en la época estival, nos quedamos bloqueados totalmente... ...y a consecuencia del número de vehículos que afluyen a tarifa... ...en época vacacional, naturalmente los tarifeños... ...los campos ibraltareños que nos visitan por sus playas... ...y lo que normalmente lleva lo que es la Nacional 340... ...de los armadores de nuestro puerto... ...que prácticamente se ha casi solucionado el problema del almadraba... ...pero nosotros tenemos también una pesca artesanal de 80 y tantos barcos... ...que se dedican a la pesca del voraz y, cuando llega el momento, a la pesca del atún... ...y por circunstancias, pues este año, como sabéis, la pesca del voraz ha sido muy corta... ...en cuanto a la pesca, y han pensado que el atún podía ser su solución... ...y nos encontramos con que la cuota es tan exigua... ...que en dos días, pues han terminado con la cuota que tenían, ¿no? ...eso también es un problema que es del municipio, de un municipio costero y pesquero... ...como siempre ha sido tarifa, y esperamos, pues en unas reuniones que vamos a tener... ...procesivamente, que lo hemos estado también comentando con los parlamentarios... ...con la Consejería de Agricultura y Pesca... ...y si no es posible la solución, por lo menos por mediación... ...porque es competencia del Gobierno Central, lo que es el reparto de cuotas... ...que a ver si el año que viene se mejoran las cuotas del atún... ...para la pesca artesanal del estrecho, en la cual están, naturalmente... ...los pescadores tarifeños, y mejoran, naturalmente, por la calidad de vida... ...de estos ciudadanos que dependen de la pesca, dependen del mar... ...para poder sobrevivir y subsistir. Los responsables políticos hicieron también mención a la iniciativa del Ministerio de Industria... ...de seguir incentivando al sector privado con los denominados préstamos a interés cero. En Tarifa, un total de cinco empresas se beneficiaron de ello. Pero dejamos la celebración de una feria que comienza, la de Facinas... ...para hablar sobre la de Tarifa, que ya se prepara... ...y es que el Gobierno ha querido hoy hablar sobre el nuevo recinto... ...un emplazamiento distinto para casetas y atracciones... ...en una superficie mucho mayor que la antigua, pero también más lejana del centro urbano. Con todos los municipios han perfilado el nuevo proyecto... ...apuntando que, a pesar de la distancia, cuenta con muchas condiciones mejores. Además, no se descarta el habilitar un transporte público. El Gobierno quiere crear un recinto ferial permanente. Este era un proyecto perseguido desde hace mucho tiempo. Se ha buscado para ello un emplazamiento lejano del casco urbano de la ciudad... ...para evitar molestias y que, a la vez, contara con el necesario saneamiento. Así ha sucedido con esta gran superficie de casi 10.000 metros cuadrados... ...cercana al Estadio Municipal de Fútbol. La distancia es el único inconveniente en este sentido... ...porque el Gobierno, sin embargo, apunta a todas las cualidades de las que dispone. De un lado, la extensión, conformando así un recinto mucho más amplio y seguro... ...y con mayor cantidad de superficie alquitranada. También hay mayor superficie para las atracciones, tanto infantiles como juveniles. Además, el Gobierno no ha tenido que esperar a una reforma del Plan General de Ordenación Urbana... ...pudiendo hacer uso ahora de este lugar que ya cuenta con saneamiento. La idea del Ayuntamiento y de este equipo de Gobierno es buscar una ubicación definitiva para la feria. Llevábamos ya casi dos años intentando cambiarla. Teníamos problemas en cuanto a que esta zona no tenía saneamiento puesto. Este año hemos conseguido ya que tenga saneamiento y hemos conseguido también la recuperación de las parcelas aledañas. Y yo creo que vamos a conseguir una feria muy importante, muy interesante y además muy asequible a los ciudadanos. Y alejado en cuanto a lo que es el casco histórico. Y naturalmente le daremos una satisfacción a los ciudadanos que han soportado la feria durante tantos años en la zona de la Marina 1. Yo creo que era algo muy demandado por ellos, que realmente llevaban soportando la feria tantos años. Y yo creo que esta puede ser la solución definitiva a la ubicación de la feria en Tarifa. El alcalde ha querido acabar con suspicacias y ha dejado claro que a este lugar concreto no llega el olor de la fábrica de harinas de pescado y tampoco de la devastadora de residuos. Por parte de algunos detractores se opina de que la fábrica de harinas puede llegar aquí, que no llega. Ya lo veremos en su momento y veremos que no llega. Porque los vientos dominantes en esta zona ni trae el olor de la fábrica de harinas ni trae el olor de la devastadora. Por suerte los vientos no nos van a afectar a la feria. Y segundo, que nosotros tenemos pensado, estamos haciendo una modificación de plan para quitar la fábrica de harinas. Y tenemos una depuradora nueva que ya está prácticamente terminado lo que es el proyecto. Está habiendo la declaración del planto ambiental que también va a eliminar el problema. Yo creo que esta puede ser una solución definitiva. Que es verdad que también algunos vecinos van a soportarla durante una semana. Pero yo creo que en todos los municipios es inevitable que un mínimo de problemas a los ciudadanos que viven cercanos a lo que es la feria. Yo creo que aquí hay espacio suficiente para poner una feria muy digna, muy interesante y muy bonita. Y esperemos naturalmente que a los que también opinan que está muy lejos, para personas mayores, personas adultas o jubilados, vamos a intentar poner un sistema de autobuses para que puedan acercarse sin ningún problema.